Bien, Uber presenta nuevas funciones de seguridad en medio de un trágico incidente involucrado a un pasajero de viaje compartido. Vamos a pasar de una vez con Jorge de Santiago en vivo, que nos tiene algunas reacciones de conductores, también de su sindicato, y por supuesto, nos explica de qué va estas nuevas funciones. Jorge. Compañeros, y es que las reacciones de tantas personas no se han hecho esperar, así que próxima vez que usted agarre, llegue y se suba a un transporte compartido, van a haber nuevas funciones de seguridad, así que ponga atención a cuáles son. Desde este miércoles, los pasajeros de Uber tienen una nueva herramienta para protegerse. Bueno, yo como me protejo una, comparto mi ubicación, el número de placa del Uber con el que voy. Yo me protejo diciéndole a mi familia, voy a tomar tal Uber, me voy a tal parte. Uber presentó las preferencias de seguridad que incluyen grabación de audio, verificación de PIN, revisión de viaje y compartir detalles de su viaje. Eso está súper bien, porque qué tal si viene un carro, se para y dice yo soy su Uber y no es mi Uber, así si viene el carro y se identifica como Uber y me pide el PIN de cuatro números y yo se lo doy. Según Uber, esto lo hacen tras el reporte de que el 53% de las mujeres indican sentirse inseguras al caminar solas por la noche. Sin embargo, conductoras de Uber piden que a ellas también las protejan. Y sobre todo que tuvieran un perfil verificado. La persona que abra una cuenta de Uber para solicitar viajes tendría que tener un perfil verificado, que sí es la persona. A través de un comunicado, Uber ha dicho que, sin importar el viaje, queremos que los pasajeros tengan tranquilidad al usar la aplicación Uber. Pero hace unas horas, el pasajero de un viaje compartido fue baleado mortalmente al sur de Chicago. Los disparos provenían de otro auto. Por tal motivo, el sindicato que representa a los conductores independientes piden mayores medidas de seguridad para los conductores también. Como conductores, nos encantaría ver que Uber haga que los pasajeros se tomen una selfie antes de usar el coche. Así podemos verificar exactamente a quién vamos a recoger. Hoy, conductoras de Uber, como Marta, dicen tienen que limitar su horario de trabajo para protegerse. Procuro manejar en las mañanas viajes a aeropuerto, cosas que me lleven a un pasajero que pueda ser un poco más seguro. Ahora bien, los pasajeros de Uber dicen que este es un buen primer paso por parte de la empresa, pero aún hay mucho más que esta empresa de transporte compartido puede hacer para proteger a sus clientes. En vivo, desde el centro de la ciudad de Chicago, soy Jorge de Santiago, Noticiero Telemundo, Chicago. ¡Gracias!